¿Qué posibilidad hay de que los carritos o esas casetas sean uniformes para que no tengan ese ruido visual en el que uno ve esos contrastes de esas casetas que se usan normalmente? Bueno, frente a eso ya les voy a compartir una imagen acá para que ustedes miren en qué hemos venido la planeación. Entonces, pensamos en hacer un contrato el próximo año y mediante estamos esperando unos recursos para poder generarle por lo menos 50 carritos uniformes a los vendedores informales. Estos carros, pues la idea es que presenten también un servicio de propaganda o que lleguen a conocer los sitios turísticos. ¿De doble propósito entonces estos carros? Informes para que pues sea un servicio con calidad. Ahí se lo envío Laura. ¿Listo? ¿Y los que están dentro del parque, los que están dentro del parque, van a ser solamente información o hay también un punto de hidratación? Bueno, hay cuatro casetas y una que es un punto de información turístico. Estoy mirando la posibilidad de hablar con los tenedores de los sitios turísticos. Tengo una reunión la próxima semana con los propietarios de todos los sitios turísticos. de San José Guadrez, para que ellos de pronto allí manejen este espacio. Creo que ellos se merecen este espacio para que den información al turista. Lamentablemente en este momento hay mucho intermediario que está dañando de una u otra manera el turismo. Ellos mismos han dicho, ellos normalmente cobran, ejemplo, por un almuerzo 25 mil, el intermediario está cobrando a 50, 70 mil pesos. Es lo que me han dicho. Entonces, queremos darle la oportunidad a esas personas que sabemos que llevan muchos años en el municipio y que realmente son los propietarios de los sitios turísticos para que ellos generen, se organicen y allí generemos la información a nuestros turistas que harían cuatro casetas muy bonitas, unas casetas con unos terminados en madera, de verdad que con energía renovable y unos espacios muy agradables donde queremos darle la oportunidad a aquellos emprendimientos que han nacido aquí en el Guaviare. No para que vendan empanadas, vendan pasteles, vendan tinto. No es mérito de eso, pero creo que este punto y este espacio es para que generemos oportunidades a aquellas familias que han emprendido negocios, que tienen la capacidad de innovar pero que no han tenido la oportunidad de darles un espacio para que los conozcan. Entonces, hay, de hecho, mi esposa Luz Medi lidera, junto con el enlace de la mujer, una asociación de mujeres donde uno queda realmente sorprendido las maravillas que hacen. Y uno dice, ¿esto es de acá de San José? Sí. Y hay muchos. Expo Guaviare nos dejó muchas expectativas, sobre todo de tantos productos que ya se están transformando y que tenemos que apoyar aquí. Estamos viendo las casetas. Entonces, la idea es que allí eso sea ocupado por personas que realmente tengan unos... Como una marca, esa marca Guaviare, esa marca Guaviare que represente esa apuesta por todo el tema amazónico. Va a tener un costo mínimo, pensando también en la administración del parque, porque necesita allí una persona que esté muy pendiente de los jardines, de la misma seguridad del parque, que no se lleven los cables. Claro. La luz es porque veo que hay mucha luz. ...una tecnología nueva, un alumbrado LED. Sí, eso es clave, ¿no? Que no se lo vayan a robar. La idea es que esto sirva también para apoyar y confinancia lo que vale el sueldo de una persona allí. Para tener una seguridad a las 24 horas, entonces... Bueno, hablemos de la entrega, es que hay mucha especulación. Exacto. Hablaban de 45 días desde septiembre, por lo que le faltaba un... El proyecto tiene una ejecución de 11 meses. Sí. De 11 meses. Y acuérdenme que cerramos en diciembre, ¿cierto? Porque empezamos la demolición. Estamos en el mes 10. Sí, sí. Y hubo uno que pasó 11. Prácticamente no estamos incumpliendo. Nos pasamos un mes de vida que hubieron tres meses seguidos de bastante lluvia. Lo que fue mayo... Junio. Junio y parte de julio. Y fue algo pues terrible para el Contratista porque me mostró con videos cómo tenía que demoler las placas porque cuando llueve mucho pues... Y para meterlo en la electricidad. Se mete de trago, aceite y lata y no sirve. Entonces a la hora de una interventoría y que viene el DNP, vino el DNP y felicitó y revisó la obra y tiene todas las garantías. Entonces ya se hizo la certificación Retie, ya la certificación no, ya se hizo la visita. Se hizo la visita por parte de la empresa que maneja el tema de Retie. Estamos esperando que esta semana se pronuncie. Si se pronuncia estaríamos inaugurando el parque el 31 de octubre. Me parece una fecha bonita porque pues... Si tenemos algo preparado para nuestros niños, niñas de Guaviare, entonces sería un espacio muy bonito y atractivo para inaugurarlo. Entonces, si no es así, una semana después que dijimos que la primera semana de noviembre, antes del 7 de noviembre, se estaría inaugurando. La idea después de entregar esta obra, tuve la oportunidad de ser acompañado por las diferentes IAS, Contraloría, Procuraduría, la Regional, la Departamental Internacional y pues ven realmente que cumple toda la normatividad y lo que se especifica en el contrato. Entonces, de hecho nos felicitaron tanto a la administración porque nosotros somos la supervisión y pues al contratista por los acabados. Claro, ya estaría entonces prácticamente listo, ya estaría a días, ojalá y puedan entregar este parque. Estas imágenes que están viendo ustedes ya están desactualizadas, ya están avanzadas un poco en esto. Estos son de archivo y de apoyo para que las personas... Son como dos y medio ya. Sí señor, para que las personas no se vayan a confundir, pero pues así prácticamente ya están esos toques finales. Después de...